El ex emérito vuelve a poner a Leticia de pelos parados. Este fin de semana, la visita de Juan Carlos I a su nieta, la princesa Leonor, ha captado la atención de los medios y del público en general. La reunión tuvo lugar en la Academia Naval de Marín, donde la joven se encuentra inmersa en su formación académica. La presencia de Juan Carlos I, quien estaba en San Xenxo participando en regatas, ha sido un momento especial tanto para él como para la heredera al trono, quien no había recibido la visita de su abuelo desde su cumpleaños el 31 de octubre del año pasado. La visita se produce en un contexto mediático complicado, marcado por la reciente difusión de fotografías privadas del ex emérito con la actriz Bárbara Rey. Estas imágenes han desatado un torbellino de especulaciones y comentarios, desviando la atención de lo que fue, en esencia, un encuentro familiar significativo. A pesar de la tempestad mediática, la jornada se centró en el apoyo y amor familiar, donde tanto los padres de Leonor como su abuelo intentaron crear un ambiente cálido y cercano. Durante este emotivo encuentro, Juan Carlos I no solo tuvo la oportunidad de compartir momentos con su nieta, sino que también le ofreció un consejo valioso, nunca te olvides de por qué estás aquí. Este mensaje, cargado de significado, refleja la importancia de la responsabilidad que recae sobre la princesa Leonor como futura reina de España. La conexión entre abuelo y nieta se mantuvo firme a pesar de las distracciones externas, subrayando el papel fundamental que Juan Carlos I sigue desempeñando en la vida familiar de la monarquía. La figura de Juan Carlos I continúa siendo central en la vida pública española, a pesar de los escándalos y controversias que han marcado su reinado y su posterior vida como rey emérito. Su presencia en eventos familiares y su influencia sobre la nueva generación de la familia real son aspectos que no pasan desapercibidos. La combinación de regatas, encuentros familiares y rumores mediáticos ha mantenido a Juan Carlos I en el centro de la atención, mostrando la complejidad de su relación con la monarquía actual.